En el orden del día de este jueves 27 de febrero, uno de los puntos a desarrollar por parte del Consejo Distrital era la elección de la Mesa Directiva del año 2021. Esta fecha se había fijado luego de una proposición que el Corporado Yacer Cruz había presentado hace unos días a fin de esperar la asistencia del concejal Leonardo González, quien se encontraba en diligencias por fuera de la ciudad. Así las cosas, para hoy se preveía la elección de una mesa que muy seguramente presidiría el Corporado Luis Manuel Toro y una de las vicepresidencias sería para Henry Correa. Tanto Correa como Toro tienen pérdida de investidura en primera instancia decretada por el Tribunal Administrativo de Santander. Quizás ese haya sido el motivo de la falta de cuervo este jueves, siendo aplazada de nuevo la elección de las directivas de la Corporación Edilicia para el año 2021.